Un cuento narrado. Busco a mamá, aunque sé que nunca está cuando llego del colegio. Voy a la cocina y abro la heladera. Actuado y analizado. Es muy duro ser perfecta, ¿no? En un programa que no habla solo de literatura. Qué lástima no poder ser todo lo que quisiéramos. Conducido por Pablo Ramos. Finalmente todo terminará bien. Y esa es una vuelta de tuerca que siempre me impresionó en Inés Garla. Animal que cuenta.